Gracias Jesús, maravilloso Dios, te necesitamos Delante de ti estamos Señor Dios de mi salvación, examíname Delante de ti estoy, limpia mi corazón Escudriñame Gracias mi Jesús Limpia mi salvación, examíname Delante de ti estoy, limpia mi corazón Escudriñame Jehová Jehová La habitación de tu casa es amado Jehová 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 La habitación de tu casa es amado Y el lugar de la morada de tu gloria Te exaltamos Maravilloso Rey Que corra ese río de gloria Sobre nuestras vidas Que corra ese río de gloria Que corra ese río de gloria En el día del mal Tú me ocultarás En lo reservado de tu morada En el día del mal Tú me ocultarás Tú me ocultarás En lo reservado de tu morada En el día del mal Tú me ocultarás En lo reservado de tu morada En el día del mal Tú me ocultarás En el día del mal En tu tabernáculo Tú me esconderás En el día del mal Tú me ocultarás Jehová La habitación de tu casa es amado El lugar de la morada de tu gloria Jehová La habitación de tu casa es amado La habitación de tu casa es amado Jehová Anhelamos estar aquí Señor Y el lugar de la morada de tu gloria Jehová 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 En el día del mal La habitación de tu casa es amado El lugar de la morada de tu gloria El lugar de tu gloria En el día del mar tú me ocultarás En lo reservado de tu morada En el día del mar tú me ocultarás En tu tabernáculo tú me esconderás En el día del mar tú me ocultarás En lo reservado de tu morada En el día del mar tú me ocultarás En tu tabernáculo tú me esconderás En el día del mar En el día del mar tú me ocultarás En el día del mar tú me ocultarás De tu gloria Jehová La habitación de tu casa Era un amor Sí, Señor precioso Se ha tardado Y el lugar De tu gloria La habitación de tu casa Era un amor Aleluya 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Concoso! Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cada abrazo, cada verso, cada paso, todo tiempo Cuando no sale la luna y aunque no me alumbra el sol Tú me llenas de ternura, tú me llevas, tú me ayudas Esa gran fidelidad que yo nunca podré pagar Eh, eh, eh Que yo nunca podré pagar Eh, eh, eh Eso es amor y mucha más Eh, eh, eh Eh, eh, eh Contigo llega en el pie Eh, eh, eh Que grande es tu fidelidad Si su fidelidad es grande da un grito de júbilo Los momentos de silencio en las angustias suelta cierto Cuando se pierde el aliento y se hace duro el caminar Tú me llenas de ternura, tú me llevas, tú me ayudas Esa gran fidelidad que yo nunca podré pagar Eh, eh, eh Que yo nunca podré pagar Eh, eh, eh Eso es amor y mucho más Eh, eh, eh Contigo llega en el final Eh, eh, eh Mira, que grande es tu fidelidad Eh, eh, eh Everybody come on Somos latinos Con fuego que se deporta como tonelado de arroz trillado Subimos al rin todos los días Somos mentos pensao le ponemos el ojo colorado A lo que se nos ponga enfrente Yo no soy tágico ni tampoco mágico Es que mi señor me ha ceñido un poco el pantalón No tengo miedo de la prueba Que no se ríe, que se cine Sino que al final te ha dado levantar las manos Después de haber bloqueado No, no, es que te atento pa' ponerme yo Que todos somos del cielo Generación Oye, ese avivamiento Que te reciba Nada lo detiene Vamos pa' encima Ese avivamiento Que te reciba Nada lo detiene No, 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 no Ese avivamiento Que te reciba Nada lo detiene Vamos pa' encima Ese avivamiento Que te reciba Arriba Eh, eh, eh Nunca pongo al lugar Eh, eh, eh Es ese sabor y mucho más Eh, eh, eh Contigo llegan al final Eh, eh, eh Mira que grande es su identidad Eh, eh, eh Arriba esas palmas, avivamiento Eh, eh, eh Que se escuchen las tinieblas Tus palmas Eh, eh, eh Con gozo Eh, eh, eh A sentar Eh, eh, eh Que yo nunca podré pagar Eh, eh, eh Eso es amor y mucho más Eh, eh, eh Contigo llegar al final Eh, eh, eh Es por causa tuya Señor Nuestro gozo y nuestra alegría Nada Señor nos puede quitar esa Ese gozo Es la sensación de la victoria Pues si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Es la confianza Aún en los días oscuros Aún en el tiempo de la aflicción Del dolor De la enfermedad Del luto Nuestra confianza Está en ti Mi Dios Tú eres nuestra esperanza Y nuestra seguridad Que las cosas Terminarán bien La victoria Es nuestra Señor Es nuestra De los hijos de Dios Y hoy Señor Queremos exaltarte Mientras lo hacemos Extiende tu mano Sobre esta reunión Y sana Señor El corazón adolorido El cuerpo que está enfermo La mente que está Bajo tormento Señor Y libera a tu pueblo Tráenos a bendición Te lo ruego Señor En el nombre de Jesús Hoy declaramos aquí Señor Que tú venciste En el calvario Que derrotaste Al adversario De nuestra alma El que viene a matar Robar y destruir El que nos había quitado La bendición Nos había robado Todo Señor Pero ahora tú lo venciste Y tú lo restituyes Todo A ti mi Dios Es la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es tuya la alabanza Háblale eso a la enfermedad Y de Jesús Y de Jesús Es quien me hizo libre Quien me hizo libre Dice más enfermedad Él me hizo libre De esta maldición Eres tú Señor En la enfermedad En la enfermedad No tienes más lugar En esta casa En el nombre de Jesús Él venció Venció en el calvario Jesús es mi Jesús Derrotó a mi adversario Es mi Jesús Que en mi son libre Libre de la maldición De mi angustia me libraste Si del dolor y la aflicción De mis dudas me sacaste Para dar esa pasión De mi angustia me libraste Si del dolor y la aflicción De mis dudas me sacaste Para darme salvación Te hiciste mi amigo Mi refugio salvador Vamos todos a tu nombre A la barra de las naciones A la barra de las naciones El cielo y la tierra te honrarán A tu nombre Alabarán en las naciones Y aquí se doblará toda rodilla De mi angustia me libraste Del dolor y la aflicción De mis dudas me sacaste Para darme salvación De mi angustia me libraste De mi angustia me libraste Del dolor y la aflicción De mis dudas me sacaste Para darme salvación Para darme salvación A la barra de las naciones A la barra de las naciones Y aquí se doblará toda rodilla A tu nombre Alabarán en las naciones El cielo y la tierra te honrarán A ti se doblará toda rodilla A tu nombre Alabarán en las naciones Y aquí se doblará toda rodilla Ahí está el poder de Dios Sobre tu vida Levanta en tus manos Y dale gracias Dile a tu nombre Señor en la alabanza En la adoración A ti se doblará toda rodilla Y yo ordeno esa enfermedad Que se doblegue ahora En el nombre de Jesús El Señor Por el poder del Espíritu Santo Que está presente Diablo yo te echo Fuera En el nombre de Jesús Te vas Fuera Te vas Fuera En el nombre de Jesús Ahí está el Señor Tocando la cadera de alguien Yo no sé si es descalcificación Desgaste en su cadera Pero Dios ha tocado tu cadera Y ya no hay dolor Quiero que vengas aquí rápido Rápido El Señor comenzó a tocar los huesos Y empezó por la cadera Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Alguien tiene un problema En su fémur Y el Señor acaba de tocar Su fémur Y sabes que es para ti No lo dudas Ni un instante Mueve esa pierna Y ven aquí rápido Ven aquí si Jesús Está tocando tu vida Yo te doy gracias Señor Alguien estaba sufriendo De mareos Mareos que venían Y se iban Y hoy necesitaba Estaba clamando Por este milagro De sanidad Y Jesús Ha vencido Esa enfermedad En el Calvario Ven ahora Tócalo Señor Tócalo 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 en el nombre De Jesús Varios de ustedes Están recibiendo Sanidad de sinusitis Y rinitis Gracias Señor Tócalo Señor Tócalo Pon la mano ahí En la nariz Un segundo O en la frente Y eso se va Fuera En el nombre de Jesús Gracias Señor Comienza a respirar Si el aire fluye Como nunca antes Ven corriendo No te quedes ahí Ven corriendo Ven corriendo 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 Para Él tú corres Para Él corres Si has sanado Sal de tu silla Y ven aquí Rinitis Sinusitis Hay un problema Cardiaco Hay alguien Que le hicieron Una cirugía Ya de corazón Y le están Anunciando otra Si Jesús Te ha tocado Ven aquí El de la cadera Ven aquí El del femur Ven aquí Ahora el de los mareos Ven aquí rápido Muy rápido Para poder orar Por ti Vamos ven ahora Ven ahora Que el servicio Está bajo Una unción grande Aleluya Ven aquí Ven aquí Si Jesús Te ha tocado A tu nombre Alabarán en las naciones El cielo y la tierra Te honrarán A tu nombre Alabarán en las naciones Aquí se doblará toda rodilla Y así se doblará toda rodilla Hay una persona en este lugar Que ha estado desesperada Con su cuadro clínico Muy enferma Y son varias enfermedades Y todas son serias Parece que el riñón Parece que el riñón También afectó Otras partes De tu cuerpo De tu organismo Y estás recibiendo Total sanidad Puedes sentirlo Allí en tu cuerpo Sientes como que Algo nuevo Como si Una nueva fuerza Te hubiera sido dada Y es el Espíritu Santo Sobre tu vida Hay total sanidad Y Dios está recorriendo Todo el lugar Con su presencia Allí también En Nueva York En Medellín A las ovejitas online Yo les animo Para que también Pidan su milagro Tú estás ahí Pendiente Delante de tu receptor Pídele al Señor Que la unción Que está corriendo aquí También vaya a casa Nosotros enviamos Esa palabra El Señor dijo Envió su palabra Y lo sanó Enviamos esa palabra Y eres sano En el nombre De Cristo Jesús Hay un niño pequeñito Que está muy afectado De sus bronquios Tiene Ha tenido bronquiolitis Ha tenido que ir al hospital No se siente bien Todavía no está muy bien Está recibiendo sanidad En esta hora Pero yo te pido Espíritu Santo Fluye Todo el que está enfermo Quiero que ponga Ahora la mano En su corazón Todo el que está necesitando Ese milagro de sanidad Y quiero que le creas A Jesús Quiero que sepas Que Él está aquí para ti Y que Él te va a sanar Y en el nombre De Cristo Jesús En ese nombre Que es sobre todo Nombre Echamos fuera El espíritu de enfermedad Se va fuera El espíritu de enfermedad Y declaramos Total sanidad Si sientes El toque de Dios En tu cuerpo Ven corriendo Ven ahora Ven a darle la gloria Al Señor Aleluya Vamos Y Jesús Te ha tocado De acuerdo a esas palabras Que dio la pastora Y eres tú Corre acá Ahora Ven acá Por tus Por tu sanidad Para darme salvación Recibe ahora Niños están recibiendo Sanidad Y alguien del riñón Si eres tú Ahora es para ti Tres niños Fueron tocados Por Dios Te hiciste Mi amigo Mi refugio Salvador Hay varias personas Que están recibiendo sanidad La gloria del Señor Está en este lugar Hay muchas sanidades Yo veo sanidad De problemas respiratorios Sanidades De problemas De la laringe De la laringe Del riñitis Enfermedades en la garganta Hay una persona Que está recibiendo sanidad De un quiste En su garganta Ahora está siendo libre Toca al Espíritu de Dios Toca al Espíritu de Dios Enfermedades en los bronquios Enfermedades en los pulmones Enfermedades de bronquitis Enfermedades respiratorias Asma La mando salir fuera Se va fuera Se va fuera Se va fuera Se va fuera En el nombre de Jesús Total sanidad Recibe sanidad ahora En el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Si es problema tuyo Es lo que acabo de decir Con Sebastián De asma O problemas respiratorios Recibe ahora Recibe Tócalo Señor Ven acá si Jesús Tú sabes cuando Jesús Te ha tocado Si Él te tocó Corre acá Más si eres libre de asma Corre Muéstrale al Señor A la iglesia Lo que Jesús puede hacer Y avergüenza a Satanás Corre por tu bendición Aleluya Aleluya Si alguien dice Jesús hizo un milagro en mi economía Yo te llamo a que seas valiente Y le des la gloria hoy aquí Si Jesús es un milagro en tu economía Levanta la mano y ven corriendo Eso así Así es la gente Que no se avergüenza de darle gloria al Señor Si Jesús es un milagro en tu economía Sal ya de tu silla Ven acá Ven acá y vamos a orar por ti Que Dios te dé más Más todavía De mi angustia Me libraste Me libraste De mi angustia Me libraste Para dame salvación Te hiciste mi amigo Mi refugio salvador Es evidente que la unción está sobre él Súbanlo para que el doctor lo revise Todas las naciones se llenarán 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 Te adorará Vamos, Jesús te sanó He hecho a ti el Espíritu de Dios Él me tocó Te tocó el Espíritu de Dios que tenías Que no podía respirar bien Porque aquí el huesito y la nariz No me permiten respirar bien Toma aire profundo por la nariz Otra vez Eso no lo podías hacer Jesús te ha tocado Vamos démosle un buen aplauso al Señor Él tocó a nuestros niños Aleluya ¿Qué pasó por él amor? Ah mira Él sufría de vértigos Porque tenía problemas en los oídos Tú dices una palabra cerca de eso Los médicos ya le hicieron el examen Y estaba sano completamente ¿Tú sentiste cuando Jesús te tocó? Sí pastor yo trabajo en un call center Y Era impresionante porque yo hacía así Y todo se movía Y era impresionante Me tocaba tenerme porque era impresionante Como la vuelta me ha vuelto la cabeza Y yo estaba allá y yo le dije Señor por favor tocame Esa palabra es para mí Esa palabra es para mí Y yo me vine Pues yo le dije a una mujer Esa palabra es para mí Ya me trajo hasta acá Y el Señor me tocó me tumbó y ya estoy bien Es tremendo Él tomó la palabra no lo había recibido Escuchen esto porque Dios obra de acuerdo a tu fe Él envía la palabra tú tienes que actuar sobre ella Por eso Jesús les decía de acuerdo a tu fe te se ha hecho Él dijo eso es para mí y le pidió a la mujer que la trajera Cuando venía allí eso fue lo que vimos todos que la unción del espíritu le tocó Y ahí está completamente sano Vamos avivamiento Dios honra nuestra fe Aleluya ¿Qué es aquí amor? Mira esta pareja Él es médico Ella es odontóloga Llevaban dos años tratando de quedar embarazados Todos los análisis salían perfectos pero no lo lograban Entonces ella me cuenta que un día en el sobre ese blanco Que no me acuerdo que era lo que Sí cuando es uno blanco que tenía una promesa Con una promesa ellos vinieron antes de saber que estuvieron embarazados Dijeron Señor vamos a poner ese pacto en el altar Y vamos a creer por ese embarazo Aquí trae su examen donde ella está embarazada Dios honró tu fe Vuelva a lo mismo Vuelva a lo mismo El pacto está honrando la fe Saben cuando Jesús los sanaba Les decía ve y llevan la ofrenda que ordenó Moisés Pero en este tiempo Dios nos está moviendo por la fe Primero llevan la ofrenda y luego vienes por tu milagro Y Dios te regaló tu bebé Démosle gloria a Él ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó? Pastor Pastor la niña tenía problemas siempre de respiración Tenía problemas de asma, de renitis Tiene que usar inhaladores Y hoy le pedimos al Señor desde que nació Le pedimos al Señor venimos por tu milagro Y ella venía muy enferma, muy mal Se le sumía aquí y no podía respirar Tenía mucha tos Y me dice que Dios la tocó y que está sana Ya la revisó el médico y que está perfecta Está perfecta ¿Qué sentiste tú? Cuéntanos Sentí un calor, me dio ganas de llorar Sentí un fuego, me dio ganas de llorar Sentí un fuego Tremenda recuperación y que fue operada del corazón Una válvula que tenía desconectada Que no le estaba ayudando a bombear la sangre al corazón Entonces la niña fue a su operación Pero iba con total certeza de que Dios la iba a acompañar durante todo el proceso Los médicos están asombrados con solo ocho días Y ella está aquí parada perfecta Es tremendo, tremendo Ocho días pastor estuvo La operaron a ella Porque tenía una válvula desconectada O sea no bombeaba la sangre bien Y entonces pues tocaba operarla El pastor oro hace como un mes Aplazaban y aplazaban la operación Hasta que pues Dios permitió que la operaran Y hace ocho días la operaron y ya está ahí Está perfecto Mira ahí está la cicatriz de la cirugía Jesús lo hizo Él te dio un corazón nuevo Si Él te sanó es porque Él te quiere mucho tiempo para su servicio Así que apenas ¿Cuántos años tienes tú? Once ¿Y tú no estás en el coro junior? Eso, vamos a servir a Jesús desde el coro junior Señoras, vamos démosle gloria al Señor Es tremendo lo que Dios está haciendo Si acá hay más milagros vamos a escuchar Mira Paul la señora me cuenta que hace muchos años Está sufriendo de artritis Ella sintió el toque del Señor Le doría mucho sus manos, sus piernas Hoy sintió el toque del Señor Los doctores la revisaron y está completamente santo Ya no tienes ningún dolor ni nada ¿Hace cuánto tiempo tenías esto? Hace 25 años sufro de artritis Pero ahorita yo sentí el fuego que me, o sea la alegría y la presencia de Dios Sentí diferente en mis huesos y pude bailar Están escuchando esto, pudiste danzar y alabar al Señor Y puedes mover bien tus manos, no tienes ningún dolor Los piernas bien, 25 años y el Señor quito esta enfermedad Háblame un fuerte aplauso a Jesús, ya ya puede alabar a Jesús con todo Su ser que tiene el delito Mira ella me cuenta que la palabra que dio el pastor de mareos también tenía migraña Hoy a hoy la tuvieron en observación allí en su trabajo por el dolor que tenía Hoy cuando el pastor dio la palabra ella sintió el toque del Señor y está sana ¿Sentiste cuando el Señor te tocó? Amén, sí, hace dos meses en el trabajo empezaron unas pulsadas muy fuertes El diagnóstico del doctor es que tengo los músculos de la cabeza inflamados a causa del estrés y la presión El día de hoy pues estuve en observación y pues tomando medicamentos precisamente por esto Porque fue muy fuerte y los mareos también pues fueron muy constantes Ya en la tarde pues empecé a sentir mejoría Pero hoy mientras estaba en la adoración sentí el fuego y hasta el fuego en la cabeza Muy tremendo Y el Señor tocó y ya no tienes que, vuelve al médico pero yo creo que ya no tienes que tomar más medicamentos Porque Dios hizo allí el milagro, qué bendición que tienes acá Mira Paul, las tres señoras venían con dolor fuerte en su cadera Se dio la palabra específica acerca de esto, las tres están completamente sanas Sin dolor en su cadera No hay dolor ni nada, Señor quito esto, qué bendición Este grupo de acá pues sano de problemas respiratorios La señora había tenido una gripa y a partir de ese momento había quedado tapada Ellos tres de rinitis mamá e hijo y están completamente sanos Todos ustedes sanos, ustedes dos también tenían problemas, ¿Quién tenía problemas? ¿El niño o tú o los dos? ¿Los dos tenían ese problema de rinitis hace cuánto tiempo? Como diez años yo y él hace cuatro años Cuatro años y cuánto, perdóname Yo diez años Diez años y cuatro años, eso es tremendo que mamá y hijo vinieron Y ambos el Señor los tocó, ambos sanos y ustedes también Dios trajo sanidad sobre sus vidas Mira Paul, hoy el pastor en una palabra acerca de liberación de tormento La mamá me cuenta que la niña venía dos semanas sobre su vida Una tristeza muy profunda, con temor a la muerte Pero hoy cuando se dio la palabra se siente libre y está totalmente Está totalmente lo que el diablo quería hacer en ella tan joven Ya con espíritu de muerte y todo Pero ya el Señor te sanó, ya el Señor te liberó Ahora pueden estar totalmente gozosos porque Dios está allí con ustedes De un fuerte aplauso, Jesús Paul, y el pastor también dio una palabra de sanidad en todo el cuerpo de la espalda Y este grupo de acá recibió sanidad de su cuerpo, de su espalda Todos problemas en artículos Bueno, vamos a escuchar a algunos de provisión también Algunos que tengas y tienes acá de provisión Mira, Paul, él me dice que sufría de artritis de huesos secos Me dice que pactó por esto Inmediatamente después del pacto En el Congreso pactas Fue tan fuerte la calor que había mexicado toda esta parte de acá Pues ya cayó agua caliente Tremendo, y ya sentías allí fuerte, ya no hay ningún problema Pactaste, por eso Dios trajo sanidad Ya no hay nada por lo fuerte Por eso Jesús, el Señor respondió tu pacto ¿Y qué tienes? Mira, Paul, ella trae ahí todos los pactos que ha hecho con el Señor Me dice que todos el Señor los ha cumplido Entre ellos su matrimonio, tal cual como se lo había pedido al Señor El poder ingresar a servir al coro Y me dice que ha sido tanta la bendición Que actualmente está diezmando en este momento lo que recibe el siguiente mes Están escuchando ya diezmando por adelanto Esto es tremendo lo que Dios está haciendo en tus finanzas No sé si tengas de provisión De provisión, mira, Paul Ella me cuenta que desde hace más o menos 20 días viene congregándose aquí en la iglesia Ella ha hecho pactos con el Señor y el Señor ha sido fiel Me dice que ha sido por sanidad Recibió una sanidad muy especial en su cuerpo Y también provisión Me dice que por el empleo y le ascendieron a un nuevo cargo Están escuchando 20 días apenas en la iglesia ya la han ascendido Ya Dios ha traído sanidad sobre tu vida Y van a venir más cosas Dios tiene grandes, grandes cosas contigo ¿Tienes otro provisión? Ella también ha hecho pactos con el Señor Ella dice que no tenía ningún empleo El Señor le dio sobrenaturalmente el empleo Volvió a pactar y el Señor le dio un mejor empleo La ascendieron en su trabajo Yo no tengo estudios, o sea, todos son ingenieros Sin estudios, pero Dios, tú sí pactaste y Dios te dio la bendición Dímosle un fuerte aplauso a Jesús Estos están tremendo, escuchemos esto Mira Paul, tenían una casa dos meses Llevaban arrendándola Vinieron y oraron aquí en la iglesia Por eso en familia apareció un Señor Que les alquiló la casa por un año completo Están escuchando esto Pactaron y Dios por un año completo Dios les dio la rienda de la casa Qué tremendo Mira Paul, ella aunque es tan joven Hace dos años perdió a su esposo Desde ese momento ella venía clamando por su casa propia Vino delante del Señor, traje un pacto Me dice sobrenaturalmente el Señor le regaló la casa Dios cuidó de ti, tú creíste en Él Yo lo pago, 90% de mi apartamento pago 90% de mi apartamento y Dios va a seguir cuidando de ti Un fuerte aplauso a Jesús por todos estos milagros Que están tremendos, tremendos Amén Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Qué tremendo día Quisiera poder gritar pero no puedo Estoy con problemas en la garganta Pero tú lo puedes hacer por mí Y puedes darle un grito de encúbilo al Señor Porque Él se ha manifestado en medio nuestro Porque su gloria está en este lugar Y porque el mundial de mundiales se celebra aquí Bajo la gloria y bajo el fuego Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor De la gloria y bajo el fuego Que tremendo Amén 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 ¿Saben? En una ocasión estudié acerca de la reina Victoria de Londres Y escuché un testimonio tan bonito Ella le encantaba, dicen en las biografías que se saben acerca de ella Le encantaba de vez en cuando visitar a los pobres En los barrios pobres, los menos favorecidos Y se cuenta que en una ocasión ella entró a cenar en una casa de una ancianita que era muy, muy pobre Y ella entró allí a tomar el té con ella En Inglaterra el té es muy conocido Como decir el tinto o el café colombiano, que es lo mismo El té es muy conocido allá en Inglaterra Y entró con ella, con la ancianita, a tomarse el té Acabado la hora del té La reina Victoria, por congraciarse con la ancianita, le dice ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? Y la ancianita le contesta, sí, claro que sí Quiero que nos veamos en el cielo y allá nos volvamos a encontrar La reina Victoria se volteó y le dijo ¿Sabes una cosa? Allá nos vamos a encontrar ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo que murió por ti, también murió por mí Y sé que allá nos vamos a encontrar Y con esas palabras se retiró de su casa Aún la reina Victoria Que en su momento llegó a ser la más poderosa de todas A tener un gran nombre Aún ella reconoció que necesitaba la sangre del Hijo de Dios Como fuente salvadora para su vida Y hoy yo sé que hay muchas personas Sé que me están viendo por televisión Y sé porque lo siento en mi espíritu Que están acá en este lugar Que necesitan reconocer a Jesús como su Salvador La Biblia dice muy claramente Que la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado Y aunque hoy te sientas caído Aunque hoy te sientas derrotado Aunque hoy te sientas vencido Aunque hoy sientas tal vez Que las tinieblas se apoderan de ti Aunque hoy tal vez sientas que estás en aflicción Aunque hoy tal vez te sientas en medio de ese pozo cenagoso Hoy tengo para decirte muy buenas nuevas Hay una victoria mucho más grande Esa victoria se venció en la cruz del Calvario Y en esa cruz mi Jesús derramó toda su sangre Para vencer la muerte Para vencer la perdición Para vencer al infierno Y para traer salvación, reconciliación Y perdón de pecados para ti y para tu familia Yo les pido que den un fuerte aplauso al Señor Me estoy quedando sin vos Pero aunque estoy sin vos Quiero decirte mi Jesús está en este lugar Él te ama, Él tiene grandes planes contigo Él sueña contigo y Él está esperando que tú tomes una decisión Que como un valiente te pongas de pie Le aceptes como tu Señor Le reconozcas como tu Salvador Decidas aceptarlo y Él te promete salvación Y que algún día al igual que con la Reina Victoria Y al igual que esta ancianita Tú y yo y todo el que acepte a Jesús como su Salvador Nos vamos a encontrar con Él Y vamos a disfrutar por la eternidad Porque Él ha vencido Él ha vencido la muerte Él ha vencido la muerte Él ha vencido el sepulcro Él ha vencido el infierno Y hoy ha vencido la muerte Hoy ha traído salvación Perdón de pecados, reconciliación Ese es mi Jesús Dale fuerte ese aplauso avivamiento Vamos con gozo avivamiento Hay mucho que celebrar Hay mucho que celebrar Yo quiero saber en esta noche Quienes son estas personas Que necesitan a Jesús en su corazón Que saben que hoy es el día de su salvación Que saben que hoy Aunque la tormenta golpea tu casa Y tu familia y tu vida Saben que su única respuesta Y la única posibilidad de salvación Está en Jesús Yo quiero saber quienes son estas personas Que con valentía puedan levantar la mano Y batirla muy fuerte Para darles un fuerte aplauso de bienvenida Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Eso es valentía Eso es valentía Eso es valentía Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Miren eso Miren esto Dios te bendiga Pueden ponerse de pie Y por favor avivamiento Recibámosles con un fuerte aplauso Como mi Jesús lo está haciendo desde el cielo Dios te bendiga Dios te bendiga Miren eso No dejan de ponerse de pie Eso es Cristo Obrando nuestro avivamiento Esa es la victoria Que debemos celebrar Esa es la victoria Que mi Jesús Derrotó a Satanás Que Satanás Está anclado en el infierno Y que a partir de hoy Su alma Le pertenece solamente a Cristo Que victoria Dale fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso al Señor Yo quiero orar Por todos ustedes que están acá de pie Pero antes de hacerlo Quiero asegurarme que todo el que me ve por televisión Que todo el que me escucha por radio Tiene a Jesús en su corazón Hermanos del ministerio Hermanos del ministerio por favor Acompáñenme las personas No es una decisión fácil Pero hoy están tomando con valentía esa decisión Denles un abrazo de bienvenida Gracias Arturito Denles un fuerte abrazo de bienvenida Miren hay muchas personas El equipo del ministerio no alcanza Porque son muchas las personas que están acá Y son más los que allí Por televisión están tomando esa decisión Y aunque no puedo llegar a tu casa Y aunque mis brazos no alcanzan Quisiera que fuera así Pero no alcanzan para atravesar esa cámara Mi Jesús sí alcanza Y su consolación Y sus brazos de amor Te están abrazando en este momento Él está allí a tu lado Eso que sientes Ese deseo de llorar Es Cristo que está golpeando La puerta de tu corazón Es Jesús que en su misericordia Te amó y hoy te rescató Como lo hizo conmigo Y como lo hizo con todas Estas cientos de personas Él está allí a tu lado Tú no estás solo Jesús está contigo Él te ama Él murió por ti Y Él necesita que hoy Con valentía tomes esa decisión Él vino a salvar Al que estaba perdido Él trajo salvación Él trajo salvación Para absolutamente Todos los seres humanos Todos Buenos Malos Justos Injustos Aún Hasta el árbitro que nos pitó Hoy a Él también Hay salvación Para Él también hay salvación Hay mucho que celebrar Hay mucho que celebrar La misericordia de Dios Es infinita Y su misericordia No tiene límites No tiene límites Él te ama Y tiene grandes planes contigo Así que quiero Orar por ti Cierra allí tus ojos Por favor Y permíteme Acompañarte en esta oración Levanta allí tus manos Al Señor Y di conmigo Señor Jesús Yo te necesito He sido pecador He estado lejos de ti Pero hoy me arrepiento Con todo mi corazón Me arrepiento Reconozco Que te necesito Reconozco Que te amo Reconozco Que tengo necesidad de ti Te abro la puerta De mi corazón Para que entres en mí Para que me cambies Para que me salves Para que me hagas Una nueva criatura Como tú quieres que yo sea Por favor Limpia mis pecados Hazme una nueva criatura Señor Obra en mí ahora En el nombre de Jesús Anota mi nombre En el libro de la vida No lo borres jamás Quiero ser fiel a ti Todos los días de mi vida Y encontrarme contigo Y celebrar Porque has vencido Porque has vencido En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte Ese aplauso al Señor No puedo más Pero te digo una cosa Hoy es el día de fiesta Jesús está celebrando El cielo celebra Los ángeles enteros Están celebrando Y avivamiento También celebra Yo celebro contigo Porque tu alma Porque tu alma Le pertenece a mi Jesús Gracias Señor Jesús Evangelio de Lucas Capítulo 24 Te hablé En mi angustia grité A tu misericordia Y no te escuché Te hablé Y no te escuché Callaste por un tiempo Cuatro pases en mi fe En mi angustia grité Si es Señor Te oídas te había oído Te oídas te había oído Te oídas Más ahora mis ojos te ven Olvidable Señor Me debes decirle Señor Abre mis ojos también Más ahora mis ojos te ven Te escuchaste en mi suplicar Fuera de ti no hay Dios Mi brazo fuerte eres tú Mi brazo fuerte eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Señor Señor Te oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Olvidable Señor Abre oí los ojos de tu pueblo Que al salir de ti no hay Dios Que al salir de este lugar Puedan decirlo Más ahora mis ojos te ven Más ahora mis ojos te ven Más ahora mis ojos te ven Escuchaste en mi suplicar Más ahora mis ojos te ven 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 Formidable Señor, cuando hablaba lo que entendía, pasa ahora mis ojos de fe, me olvidaste a mí y a oír. Más ahora mis ojos de fe, me olvidaste Señor, cuando hablaba lo que entendía, pasa ahora mis ojos de fe, Más ahora mis ojos de fe, me olvidaste a mí y a oír. Sean abiertos, no por esta noche Señor, sino que hagas de este pueblo tuyo un pueblo de ojos abiertos. Dios, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy comienza a abrir nuestros ojos hasta convertirnos en un pueblo de ojos abiertos. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no pones tus manos sobre tus ojos y le dices a Jesús? Comienza a abrir mis ojos, comienza a abrir mis ojos. Tal vez no tenga mucho entendimiento para ti esta oración, pero quizá durante la enseñanza, entonces será una oración tuya en los próximos días. Señor, Señor, abre mis ojos, hazme alguien de ojos abiertos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 24 Y verso 13 Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos, digo amigo Jesús mismo Se acercó Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados Para que no le conociesen Y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis y porque estáis tristes Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofás Le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días Entonces él les dijo que cosas Ellos le dijeron de Jesús Nazareno Que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes A sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a él no le vieron Entonces él les dijo hoy insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos Más ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados Sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendicó Lo partió y les dio Entonces les fueron abiertos los ojos Les fueron abiertos los ojos Entonces les fueron abiertos los ojos Aleluya Dilo conmigo entonces les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Y más él desapareció de su vista Y se decía el uno al otro No ardían nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaban el camino Y cuando nos abría las escrituras Y levantándose en la misma hora Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos Y a los que estaban con ellos Que decían ha resucitado el Señor verdaderamente Y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido En el camino y como le habían reconocido Al partir el pan Amén y Amén Aleluya Aleluya Entonces les fueron abiertos los ojos Aleluya Nosotros vivimos en un mundo natural Pero existe un mundo espiritual real frente a nosotros Mucho más real que lo natural Hay una realidad espiritual presente Hay una realidad casi palpable entre nosotros Está ahí En el vivimos Dice el apóstol Pablo Somos Nos movemos Pero no la vemos Nuestros ojos Están sellados Y no podemos ver esa realidad Que está allí presente La Biblia habla de casos Bastantes casos Cuando Dios les permite por momentos ver esa realidad No sólo a los hombres No sé si conocen la historia de Balaam El profeta El profeta De Moab El rey de Moab Balak Rey de Moab Estaba angustiado porque Israel El pueblo de Dios Había vencido A una nación vecina A una nación vecina Y dijo estos van a acabar con nosotros Y envió unos príncipes para hablar al profeta Balaam Y decirle Ven porque hay un pueblo que salió de Egipto Y es poderoso Ven y maldícelo Porque será maldito Era la autoridad de un profeta Y él consultó al Señor Y el Señor le dijo No porque ese pueblo es bendito No lo vas a maldecir Y dio el mensaje al rey Y el rey envió príncipes más importantes Con mejores ofertas Y Balaam volvió a preguntar a Dios Y Dios lo dejó ir Pero Dios se enojó con Balaam Dios se enojó con Balaam Porque estaba siendo seducido por las ofertas Y en el camino Él iba en su mula En el camino El ángel de Jehová Se aparece con su espada Queriendo matar al profeta Porque él no iba a permitir Que un profeta fuera a maldecir El pueblo de Dios E iba a matarlo Y la mula cuando vio El ángel de Jehová Se salió del camino Y Balaam Él no lo estaba viendo Él no veía Esa realidad espiritual Él estaba viendo el camino Y su mula que se sale del camino Y la azota Para que vuelva al camino Más adelante En un lugar más estrecho Otra vez el ángel de Jehová Estaba con su espada Y la mula Entonces se pegó A la pared Y aprisionó la pierna De Balaam La mula estaba viendo El ángel de Jehová El profeta No lo estaba viendo Él solo veía Que su mula Se desviaba Y lo aprisionaba Contra la pared Y la volvió a azotar Y luego En un lugar Mucho más angosto Donde no podía pasar Porque ahí estaba El ángel de Jehová La mula se echó Y él la volvió A azotar Con enojo Y Dios hizo un milagro La muda La muda mula Habló Le dijo ¿Por qué me azotas? ¿No te has servido bien Todos estos años? Y él dijo Porque te has desviado Tres veces Y es cuando Los ojos de Balaam Son abiertos Y ve al ángel De Jehová Hay una realidad Ahí No la vemos Pero en ella vivimos El día que Apedrearon a Esteban El primer mártir Ahí en Hechos 7 Está la historia De Esteban Acusado Infamemente Esta gente Estaba tan enojada Oyendo a este hombre Lleno del Espíritu Santo Que tomaron piedras Y lo Iban a pedrear Y en ese momento Esteban Tuvo una visión Y vio El trono de Dios Y a Jesús Parado a la diestra Del trono de Dios Y lo dijo Veo el trono El cielo abierto Y al Hijo del Hombre Sentado a la diestra Del Padre Y ellos Crujían los dientes Y lo mataron Pero yo digo Que muerte Tan gloriosa En un momento Ya no está viendo Lo que pasa aquí En un momento Está viendo La gloria Del Dios Todopoderoso Otra realidad Aleluya 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 Ya no estoy hablando Espirituales Ustedes no ven Los ángeles Pero están aquí El Espíritu del Señor Está aquí Y dice ¿Y cómo lo sabes? Bueno ya oyeron Los testimonios De la sanidad Estaba allí Sentí calor Comencé a llorar Y estoy sano No lo viste Pero ahí estaba El Espíritu del Señor Sentí su gloria Sentí deseos De llorar Cuando estaba Juan Sebastián Haciendo el llamado A convertirnos A volvernos A Jesús Sentí algo Dentro de mí Quise reconciliarme Con Dios Eso no fue Lo que dijo Juan Sebastián Eso fue lo que hizo El Espíritu Santo Hay una realidad Pero hay otra Que es natural Cosas naturales Que están ahí Y no las vemos Que son para nosotros Y no las vemos Abraham Dios le dice Que ofrezca Su hijo En el monte Y él sube A ese lugar A ofrecer Su hijo Moriá Lo iba a ofrecer Y Dios le dice Detén tu mano No lo ofrezcas Él había subido Solo con su niño Hizo un altar Ustedes saben Lo que puede sentir Abraham Si alguien Viera lo que estoy Haciendo Dirá que estoy Loco Así que él estaba Muy atento A todo lo que Pasaba En ese monte Solo Donde dejó A sus criados Días abajo Pero en el momento En que el ángel Le dijo No lo toques Ahí a sus espaldas Dice Se volteó Y había un carnero Enredado en sus cachos Listo para el sacrificio Hay bendiciones Ahí a tu lado Y tú no las has visto Están tan cerquita Y no las has visto Necesitamos los ojos abiertos Que Dios abra nuestros ojos Hay bendiciones preparadas Dicen el monte de Jehová Será provisto Muchos tienen la provisión Ahí al lado Hablo de cosas naturales Que Dios tiene para ti Pero no las vemos Y esta noche Vamos a pedir Ojos abiertos Aleluya Aleluya Agar la sierva de Abraham Había sido sacada Con su hijo Con Ismael Tenía 13 o 14 años Ismael Y salió al desierto Y se morían de sed Y el joven El niño Lloraba Y Agar No quiso Ver morir A su hijo Y lo dejó lejos De ella Y de pronto El Señor Le llama Del cielo Y le habla Y ella le dice Lo que está viviendo Y le dice No temas Ismael También será Una gran nación Y dice la Biblia Que Dios Le abre los ojos Y le muestra Una fuente Estaba en el desierto No estoy hablando De algo espiritual Ahí no era Una fuente espiritual No estoy hablando De algo espiritual Estoy hablando Que ella fue Y tomó su cántaro Y lo llenó de agua Y se lo llevó A su hijo Para que viviera Había una fuente En ese lugar Y se estaban Muriendo de sed Y no lo sabían Y muchos de nosotros Quizá estamos Muriendo Muriendo de sed O de necesidades Y la fuente Está ahí A la puerta Y no la hemos visto Pero Dios Abrió sus ojos Y Agar Vio el agua Y salvó Su hijo Y en este pasaje Que acabamos De leer Por la aflicción Estos discípulos No podían Ver la bendición Saben la aflicción A veces Nos enseguece Estaban llorando Su sueño De tres años Se había caído Ellos esperaban Que Él Redimiese a Israel Ellos esperaban Que Él Fuera el Mesías Ellos esperaban Que Él No muriera Nunca Pero no Entendían La resurrección No entendían Las escrituras Y Jesús Jesús mismo No una visión No un espíritu Jesús En carne Y hueso Resucitado Vino hacia ellos Y caminó Con ellos Y ellos No lo veían No lo veían Pero mientras Jesús hablaba Su corazón Ardía Hasta que Cuando Él Parte el pan Para la cena Es que Sus ojos Son abiertos Y lo reconocen Esta noche Vine a decirte Que es posible Es posible Caminar Con los ojos Abiertos Es posible Caminar En esa realidad Es posible Y realmente Dios quiere Que caminemos En esa realidad Dios no quiere Que andemos Con la cabeza Llena de nuestros Problemas Viendo solo Las cosas Que la gente Dice O el diablo Dice Dios quiere Que caminemos Viendo lo que Él dice Las cosas Que Él hace Y las que Él nos promete Aleluya Hubo hombres En la antigüedad Que aprendieron A caminar En esa realidad Moisés Dice la escritura Por la fe Dejo Egipto No temiendo La ira Del Rey De Faraón Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Estamos hablando De dos millones De personas Que en el desierto Solo veían Los problemas Al salir De Egipto Solo veían Problemas Pero había Uno entre ellos Que tenía Los ojos Abiertos Ellos veían Los egipcios Que venían Con sus espadas Airados Para matarlos Y Moisés Se sostenía Porque Él veía Al invisible Aleluya 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 Él caminaba En otra realidad Mientras toda la gente A tu alrededor Está en angustia Tú estás en victoria Y no hablo De falso Pensamiento positivo Ni de andar En las nubes O como la garza Meter la cabeza Para no ver Los problemas Estoy hablando Que tú ves Lo que ellos No ven Tú tienes Ojos abiertos Mientras ellos Tienen aflicción Y no pueden ver A Jesús Caminando a su lado Aleluya Eliseo Dice la escritura Que los sirios Estaban Estaban tan enojados Porque ellos Donde ponían El campamento Para atacar A Israel Eliseo Le decía Al Rey No pases Por ahí Ahí está El campamento De los sirios Y entonces Ellos veían Que fracasaban Cambiaban Su estrategia Y Eliseo Volvía Y se lo decía Al Rey Y dijo ¿Quién de los Nuestros Es de los De Israel Y dijo Un soldado O un capitán Dijo No Rey Es que en Israel Hay profeta Y lo que tú Hablas En tu cámara Más secreta Dios Dios se lo revela Entonces Dijo Este hombre Tiene los ojos Abiertos En otras palabras Hasta donde Me escondo Ya sabe Entonces voy A matarlo Y se fue A matar Envió Un ejército Para matar Al profeta Eliseo Y miren Lo que dice La escritura Entonces Envió El Rey Allá Gente De a caballo Y carros Y un gran ejército Y vinieron de noche Y se levantó De mañana El siervo Del varón De Dios El asistente El que le servía Al varón De Dios Y vio La ciudad Rodeada De ejércitos Sirios Y dijo Ay Señor Mío Que haremos Y Eliseo Le dijo No temas Porque más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Aleluya Alguien diría Este tiene mucha fe O está loco Pero él lo que tenía Era ojos abiertos Entonces Eliseo Le pone la mano Y le dice Señor Ábrele los ojos Y cuando Dios Le abre los ojos Él ve los ejércitos De Dios Como carros De fuego A su alrededor Pueden ser muchos Tus enemigos Pero hoy oro Abre los ojos De este pueblo Para que vean Más están Con nosotros Que los que están Con ellos Aleluya Aleluya No todavía Todavía no voy a orar Por esto Pueden regresar A su lugar Es muy importante Que regrese Porque tú dirás ¿Cómo hago? Es que tú puedes Hoy entender Que hay la posibilidad De tener los ojos Abiertos Pero no saber Cómo puedes Abrir tus ojos Y yo no solamente Vine a decirles Que hay dos realidades Y que la espiritual Es más grande Que la natural Y necesitamos Tener los ojos Abiertos Para verlas Pero que también Hay una realidad Natural Que nosotros No vemos Pero que Dios Puede abrirnos Los ojos Para verlas Y dirás ¿Cómo? Cosas Que ojo No vio Están aprendiendo Hoy estoy Enseñando Cuando el Espíritu Del Señor Quiere enseñarte Algo Es mejor Que lo tomemos Yo estaba Enseñándome Esta semana El Señor Cosas Que ojo No vio Ni oído Oyo Ni han subido Al corazón De los hombres Son las que Dios Ha preparado A los que le aman ¿Dónde están Los que aman Al Señor? Aleluya Dios Nos ha preparado Cosas No solamente Espirituales También Materiales También Naturales Cosas Que no hemos Visto Ni hemos Oído Ni las hemos Escuchado Y ya están Ahí Y no Las vemos Pero Esta noche Vamos a Abre mis ojos Señor Yo te voy A decir Quien Quien Te las va A revelar Pero Dios No las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Lo escudriña Todo Aún lo profundo De Dios Porque quien De los hombres Conoce las cosas De Dios Si no El Espíritu De Dios Y Dios Nos ha dado El Espíritu Dios Nos ha dado El Espíritu Y el Espíritu Vino Para que Con toda Reverencia Espíritu Santo Quiero hacer Esta ilustración Supongamos Que no quiero Ni siquiera Pensarlo Ni decirlo Supongamos Que yo soy El Espíritu Santo Supongamos Supongamos Y Dios Lo envía El Padre Y el Espíritu Santo Ven a Juan Pablo Supongamos Juan Pablo Soltero Y él está Ahí sentado Y está orando Por novia O por esposa Y entonces Dios le tiene La esposa Pero él no la ha visto Entonces el Espíritu Santo enviado Por Dios Dice El Padre Me envió Para hacerte saber Lo que Dios Te ha preparado Lo que tú No has visto Y oído Abro tus ojos Mírala La tienes Al lado Algunos No saben Ni dónde Está Y está Cerquita El negocio Está cerca La provisión Está cerca La bendición Está cerca No la ha visto Pero Dios Envió Al Espíritu Santo Para decirte Lo que Él Te ha preparado Aleluya Aleluya ¿En qué En qué Realidad Quieres Vivir No sé Dónde Está Mi bendición O Ojos Abiertos Espíritu Santo Muéstrame Lo que Dios Me ha Concedido Está Tan Cerca En el año 92 Conocí Al Espíritu Santo Y quiero Decir Cuando digo Que lo Conocí Que yo Me había Convertido Años Atrás Con Pati Nos Convertimos Recibimos El bautismo Del Espíritu Santo Y hablábamos En otras Lenguas Hasta el Día De hoy Recibimos Dones Espirituales Y Dios Nos daba Profecías Lenguas Interpretación De lenguas Dones Espirituales Fuimos Llamados Por Dios Al ministerio Comenzamos La iglesia Ministrábamos Liberación Echábamos Demonios Pero en el año 92 Dios abrió Mis ojos Y pude Entender La realidad Del Espíritu Santo Y cuando Yo entendí Esa realidad Para mí Era como Comenzar De nuevo Pero ahora Ahora Lo iba a hacer Bien Tenía Los ojos Abiertos Dios Me mostró Cosas que no Sabía que Podíamos tener Un ministerio De sanidad Un avivamiento Un ministerio Ungido Dios me mostró Que él iba Literalmente Con nosotros Entramos a Cuba Y empezaron Todos a llorar Ah es que Él vino Con nosotros Fui a África Y la gente Comenzó A arder El corazón Mientras predicaba Yo los veía No podía Imaginarme Un servicio Así En ese Pequeño País De África De África Donde Estuvimos Pero entendí Él viene Conmigo Y donde Iba Él iba Conmigo Cuando subo A esta tarima Yo tengo La seguridad Que él viene Y desciende Sobre este lugar Él me abrió Los ojos Es una realidad Para ti Pero mientras Tú no tengas Los ojos Abiertos Tú no lo ves Katherine Kulman Le preguntó Al Señor Acerca de las Sanidades Porque ella No Creía en las Sanidades Pero nunca Había visto Sanidades Y lo que Había visto Era Ministerios Donde hacía La gente Fila Se les daban Fichas Numeradas Y por números Llamaban Oraban por ellos Y el que no era Sano Los regañaban Por incrédulo Y entonces Ella estaba Muy afligida Y un día Comenzó una serie Sobre el Espíritu Santo Y mientras Ella predicaba Ella misma Dijo por el Espíritu Mientras predicaba Acerca De la misión Del Espíritu Como el Señor Jesús vino Y luego vino El Espíritu Santo Sobre él Hicieron la obra Ahora Jesús Se iba Y lo envió Para que estuviera Con nosotros Y la iglesia Debería tener Los mismos milagros Que los días De Jesús Porque el que Los hacía El Espíritu Santo Y ella Predica ese sermón Y ella misma Mientras predica Está aprendiendo Toda la noche Estuvo en vela Pensando En lo que había Recibido Al día siguiente Cuando va a comenzar El segundo día De la serie Viene una mujer Y testifica Pastora Mientras usted Predicaba ayer Yo fui sanada Y ella reflexionó Lo que había pasado Y entendió Cuál era la llave De la sanidad Ella decía El que encuentre Esta llave Encuentra El tesoro De Dios El que encuentre La realidad Del Espíritu Encuentra El tesoro De Dios Y ahí Nació el ministerio De sanidad A los ocho días Otro milagro Otro milagro Y luego Grandes campañas Milagros Filas enteras Gente que se quedaba Fuera de los auditorios ¿Cuál fue su llave? Encontró la realidad Del Espíritu Gente con buen corazón Como Wesley Puritano Buen hombre Buen pastor Buen predicador Pero él sentía Que le faltaba algo Y en un barco Viajando América Y de regreso De América A Europa A su lugar Donde estaba establecido Conoció a unos moravos Alemanes Y le enseñaron Acerca del Espíritu Santo Este hombre Encontró esta realidad Y se convirtió En un gran Avivador Que revolucionó Toda Inglaterra Con el Evangelio De Jesucristo Charles Finney Él dice Literal en su biografía Dice Me volví Él venía De entregar su vida A Jesús Y entró a su oficina Era un abogado Cuando entró A su oficina Dice Vino sobre mí Un bautismo Del Espíritu Santo Sin saber Que había tal realidad Era amor Líquido Y lloré Y reí Y a la mañana Abrí mis ojos Y volvió El Espíritu Sobre mí Y a la noche Todo el mundo Hablaba De lo que había pasado El abogado Y cuando comenzó A contar su testimonio La realidad Del Espíritu Invadió ese lugar Y comenzó Un avivamiento Y donde iba De iglesia En iglesia De ciudad En ciudad Había un tremendo Avivamiento Él encontró La realidad Que tú y yo Necesitamos Aleluya Y yo quiero decirte Si tú encuentras Esa realidad Encuentras El tesoro De Dios Encuentras El tesoro De Dios Si tú puedes Pedirle hoy Al Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres El que puedes Mostrarme Todo lo que Dios Me ha concedido Ven y abre Mis ojos Entonces Encontrarás El tesoro De Dios El tesoro De Dios Tu vida Cambia Cambia Tu ministerio Cambia Tu familia Cambia Cambia Las bendiciones Que estamos Buscando Están muy Cerca de ti Dios ya Las preparó Pero sólo hay Uno que te Las puede Mostrar El Espíritu Santo Uno sólo El Espíritu Santo Así que esta noche Quiero que Ese sea el clamor En el ayudamiento Espíritu Santo Abre mis ojos Y ayúdame A vivir En la realidad Tuya Esa realidad De la que tú Puedes ir De victoria En victoria Los demás Lloran Y tú estás feliz Y dirán ¿Por qué? Porque tú ves Lo que otros No ven Tú vas a ver Lo que otros No ven Tú vas a encontrar El tesoro De Dios Para ti Que otros No encuentran Dirán Porque tengo Los ojos Abiertos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Déjanos venir Sin correr Sin correr Mucho Déjenlos venir Con cuidado Con cuidado Despacio Despacio Vamos a pedir Luego vas a decir Hablaba lo que no Entendía Pero ahora Mis ojos Te ven Aleluya Vamos a pedir Vamos a pedir Vengan acá Vamos a pedir Hay muchas cosas Para contarles Acerca de eso Pero ustedes Las van a descubrir Ojos abiertos Para ver Esa realidad Yo creo Yo creo que la unción De fuego Que recibimos Nos va a dar La bendición De poder ver Lo que Dios Ha preparado Para nosotros No habíamos recibido Nunca una unción Como esta Le voy a contar El día domingo Yo no alcancé A contarlo Cierto Verdad Que no Solo contamos En la familia El día domingo Cierra del congreso Estando aquí Parado Había tanta unción En este congreso Tanta No sé cuántos De ustedes Recibieron Pero yo cerraba Los ojos Primero cerré Los ojos El sábado En la noche Yo veía Cuatro antorchas Gigantescas Encendidas Con fuerte fuego Y luego Sobre la cabeza De todos Llamas de fuego Todos Y el domingo El domingo Las veía En mis ojos Ardiendo Llamas de fuego En mis ojos Y abría Los ojos Y las veía Bajé Yo bajé Porque yo decía Ellos lo van a ver Y tomé a Fernando Al pastor Fernando Sosa Le dije Fernando mírame Y lo que eso Dice que Lo que se asustó También le dije A Pati También la asusté Pero era Nadie entendía Ellos no veían Lo que estaba Viendo mis ojos Y le pasa como a Daniel Que oye una Cuando ve al Señor Los demás no lo ven Pero todos tiemblan Y más o menos Igual todos Estaban asustados Yo le quise decir A Aarón También no Nadie me entendía Pero yo veía Las llamas Ardiendo En mis ojos Y he estado Preguntando Acerca de esto Pero en la medida Que he estado Hablando de esto Yo digo Señor Que esas llamas Abran mis ojos Para ver Todo lo que Dios Ha preparado Para mí Para ver Todo lo que Dios Ha preparado Para ti Cosas que ojo No vio Ni oído Ni han subido Al corazón Dios Las preparó Ya están No es que Dios Va a preparar Dios no te dice Te voy a hacer Un zancocho Te voy a hacer Aquí una Un steak No Él dice Ya está hecho Ya está hecho Ya Él lo hizo Todo lo que necesitas Es que el Espíritu Santo Te lo muestre Y eso solo viene Con la comunión Con Él Que te acostumbres A oír su voz A caminar con Él Y cuando Él camina Contigo Como les dije Ahora cuando Él Entra conmigo Y Él empieza A mostrarme Lo que Él va a hacer Él empieza A mostrarme cosas Él va a empezar A mostrarte Lo que Dios tiene Eso es para ti 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 Espíritu Santo Dios lo envió Para mostrarnos esto Y Señor Con esta unción De fuego Que ha caído Te pido Ojos abiertos Para tu pueblo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mi alma está ardiendo De tu presencia Está viniendo Mi alma está ardiendo Por tu gloria Por tu gloria Mi Señor Por tu gloria Mi Señor Mi alma está fluyendo Está fluyendo De tu presencia Está viniendo Pídelo Mi alma está sedienta Mi espíritu está hambriento Mi espíritu está hambriento Mi carne Por tu presencia Por tu presencia Que no se acabe Que no se acabe Este momento Bajo la gloria Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios Mi alma está sedienta Mi espíritu está hambriento Mi espíritu está hambriento Mi carne Tendiendo 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 Pasión Por tu presencia Por tu presencia Que no se acabe Este momento Este momento Este momento Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria Bajo la gloria De mi Dios De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios Mi corazón Mi corazón Por ti latiendo Tu fuego En mi vidrio Tu fuego En mi vidrio Tu fuego está viviendo Mi fuego Mi alma por ti clamar Es la gloria Es la gloria Es la gloria De mi Dios Es la gloria 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 De mi Dios Este momento Es la gloria De mi Dios Bajo la gloria De mi Dios Bajo la gloria Bajo la gloria Vamos pide que esta unción Toque tu vida Y Él abra tus ojos Habla tus ojos Necesitas caminar En esa realidad espiritual A veces queremos el sermón que nos oriente en otras cosas del mundo natural y está perfecto Pero Dios quiere que tú conozcas su realidad espiritual Él quiere que tú sepas que vives en un mundo real pero vives en un mundo espiritual Que a tu alrededor hay ángeles, que a tu alrededor está su gloria Que Él tiene bendiciones, que Él tiene caminos, que Él está defendiendo tu causa Que Él está confundiendo al enemigo y trayendo sobre tu vida luz y dirección Él quiere que tú sepas que hay una realidad Él quiere que sepas cómo y dónde está tu bendición Cómo tú puedes tomarla y cómo tú puedes tenerla Él envió al Espíritu Santo para que tú sepas todo lo que Dios te ha concedido Ahora díselo porque tal vez tú nunca hablas con el Espíritu Santo Tal vez solamente, solamente lo usas en el momento del servicio O lo sientes cuando estás en la adoración pero por qué no le hablas Y le dice Espíritu Santo muéstrame lo que mi Padre me ha dado O dile Padre dile al Espíritu Santo que me muestre lo que tú me has enviado Y el Espíritu del Señor va a comenzar a guiarte, a mostrarte Dile Señor abre mis ojos que las cosas que no ven mis ojos las pueda ver Las cosas que no han oído mis oídos las pueda oír Las cosas que no han subido a mi corazón suban a mi corazón Vamos todos pidiéndolo, pidiéndolo quiero este momento de oración Momento de oración todos orando, todos orando Ve pidiéndolo, ve pidiéndolo pastora allá en Argentina Pídelo también Tú y la congregación necesitan que Él abra los ojos Porque la bendición puede estar ahí al lado tuyo muy cerca de ti Muy cerca está a la puerta Señor abre sus ojos en el nombre de Jesús Y aquí ustedes abre Señor nuestros ojos déjanos ver la bendición Déjanos saber lo que Dios nos ha concedido Abre nuestros ojos a la realidad espiritual y a la bendición natural que no hemos visto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos Pastor, Pastor Claudio Bravo El Señor yo creo que te conectó a ti y a tu congregación para este momento Necesitan que Él abra sus ojos y puedan ver dónde está la bendición que Dios tiene para ustedes El territorio que Dios les ha preparado En el nombre de Jesús Abre los ojos a tu pueblo Abre los ojos a tus hijos Abre los ojos a tus siervos allá También ustedes en Nueva York, en Medellín Abre Señor los ojos En el nombre de Jesús Haznos un pueblo Señor haznos un pueblo De ojos abiertos Abre nuestros ojos Señor Pon la mano en los ojos Yo no quiero que seamos más un pueblo Señor De ojos cerrados Peleando Peleando Pidiendo Pataleando Por la bendición Sin un pueblo Con los ojos abiertos Si se lo diste a Moisés No lo puedes dar a nosotros Si Él pudo enfrentar Al Rey de Egipto Porque te veía Abre nuestros ojos Si Eliseo podía estar tranquilo Señor A pesar de los ejércitos enemigos a su alrededor Porque tenía los ojos abiertos Él podía ver hasta dónde se plantaba el enemigo para destruirlo Abre nuestros ojos Señor Abre nuestros ojos Abre los ojos a cada ovejita Aquí en el avivamiento A cada líder A cada ministro Cómo es de importante esto En la consejería En la vida En las decisiones Al coro Los servidores A la orquesta Cuando el enemigo venga sediándoles Ellos puedan ver Dónde pone el campamento No sean ingenuos Sino entendidos En el nombre de Jesús Ábrelo sobre nuestras familias Ábrelo sobre Pati Sobre mi Señor Ojos abiertos De tiempo en tiempo Abres nuestros ojos Y nos dejas ver cosas Nos guardas del mal Nos muestras la bendición Pero hoy te pido Haznos hombres de ojos abiertos Permanentemente abiertos Te lo pido en el nombre de Jesús Ese fuego quite las escamas Quite lo que enseguece Danos ese fuego de tu Espíritu Que nuestros ojos puedan ver Señor Ábrelo Señor Mi alma está ardiendo Mi alma está ardiendo Por tu gloria Abre mi Señor Abre mi Señor Abre mis ojos Un río de fuego está fluyendo Mi alma está ardiendo De tu presencia Está viniendo Mi alma está ardiendo Por tu gloria Mi alma está ardiendo Mi alma está ardiendo Mi espíritu está hambriento Mi carne anhelada Tu gloria y tu unción Hay una llama en mi ardiendo En mi ardiendo Pasión por tu presencia Que no se acabe este momento Este momento Bajo la gloria de mi Dios Bajo la gloria de mi Dios Bajo la gloria de mi Dios Hay una llama en mi ardiendo Pasión por tu presencia Que no se acabe este momento Bajo la gloria de mi Dios Bajo la gloria de mi Dios Señor abre sus ojos Abre sus ojos en el nombre de Jesús Abre sus ojos Yo los veo tomando decisiones sabias En sus negocios, en sus asuntos, en sus compras, en sus conquistas Y otros alrededor después van a decir que es sabiduría Porque es que tú no vas a ver lo que otros no ven Tú vas a percibir lo que otros no perciben Vas a entender lo que otros no entienden Tú vas a caminar con ojos abiertos Recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo Recíbelo Río de fuego Río de fuego Río de fuego Río de fuego Mi alma por ti Río de fuego Río de fuego Es la gloria de mi Dios Hay una carta En mi asiento En mi asiento Pasión Por tu presencia Venga el ministerio Venga los niños En este momento Son tu sabio Bajo la gloria de mi Dios Bajo la gloria Bajo la gloria Bajo la gloria de mi Dios Hay una llama En mi asiento Pasión Por tu presencia Que no se acabe Este momento Bajo la gloria De mi Dios 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 Bajo la gloria Bajo la gloria De mi Dios De mi Dios Bajo la gloria Bajo la gloria De mi Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ojos abiertos! 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 Los momentos de silencio en las angustias suelen ser todo Cuando se pierde el aliento y se hace duro el caminar Tú me llenas de ternura, tú me llenas, tú me ayudas Esa gran fidelidad que yo nunca podré pagar Aleluya, que yo nunca podré pagar Eso es amor y mucho más Contigo llegaré al final